Canal Puebla.com ¿Qué tal amigos? Te salió a tu amigo Nelson Mesa Este es mi nuevo sencillo Milko 340 Minutos ¿Y qué gané? En esperarme por amarte tanto En adorarte así Si muy tranquila te vas de mi lado ¿Y qué gané? Si nada me queda ahora que te pierdo Si al marcharte tú Se desmorona todo mi universo En haber sido cómplice del tiempo Y en ser tú y yo a cada momento Que mil cuatrocientos cuarenta minutos Constantemente te haya dado El corazón entero Muchísimas gracias Ya lleva dos semanas de ventas en iTunes Nelson Mesa 1440 Minutos Ahí se las encargo muchísimo Espero que sea de su agrado Para todas las redes sociales www.facebook.com Diagonal Nelson Mesa Isa Nelson con S Mesa con Z Isa Y Latina S A Twitter Arroba Nelson Mesa Isa Y el Instagram que está en moda ahorita Nelson Mesa Isa Ya está el pendiente de todos Muchas gracias por todo el cariño Y todo el apoyo Y aquí están viendo mi nuevo sencillo y mi nuevo video A través de Canal Puebla Sabías bien Que en la vida era tu fan número uno A ciencia cierta Que eras tú Todo mi mundo Que es cien por ciento Disponible siempre Para ti estuve En cualquier momento Que a tu lado Más de una vez Repetidamente Visite el cielo Que las veces Que te dije Que te amo Fueron te amos De un amor sincero Que mil cuatrocientos Cuarenta Minutos Te adoré Y sabes que es muy cierto Y que gané En esperarme por amarte tanto En adorarte así Si muy tranquila te vas de mi lado Y que gané Si nada Si nada me queda Ahora que te pierdo Si al marcharte tú Se desmorona todo mi universo El corazón En haber sido Y que gané Y que gané En esperarme por amarte tanto En adorarte así Si muy tranquila te vas de mi lado Y que gané Si nada me queda Si nada me queda Ahora que te pierdo Si al marcharte tú Se desmorona todo mi universo En haber sido En haber sido Contrisa en el tiempo En ser tuyo A cada momento Que mil cuatrocientos Cuarenta minutos Constantemente Te haya dado El corazón entero Estamos regalando Tres memorias De su amigo Nelson Mesa Lleva el video De mil cuatrocientos Cuarenta minutos adentro Son ocho gigabats Con el logo ya De su amigo Nelson Mesa Se las quedan muchísimo Se la pueden ganar Si marcan a la mejor Doce cincuenta Y Estás aquí en Canal Puebla Y tú decides Lo que quieres ver Eje Elige lo que quieres ver Canal Puebla ¡Gracias!